Jame Mate, que no va a venir nunca el jefe de taller, pero no lo ha dicho ya que se vengara del bal. No lo ha dicho ya que se vengara, que se me está aquí muriendo la flagoneta, que tengo los placatones que los tengo que vender. ¡Oiga! Ya lo ha dicho dos veces, se ha tomado usted dos carajillos, yo aquí con la flagoneta, que estoy penándome a que se me ha podido la marcatone. Buenas tardes. Jame Mate. Soy el jefe de taller. ¿Es usted jefe de taller? Porque vengo con la flagoneta que la tengo en film. Sí. ¿Que la flagoneta se me ha puesto otro impropiado? Pues ven usted, yo venía por la avenida principal. Y ha tenido que frenar para atovellar a una mujer. Y entonces me he quedado entrevesado. Y me iba de boca del tíojo de los tromusos. Y he tenido que frenar para para no llamarlo más adelante. Pero que me estoy dando cuenta. ¡Ay! Que me está un reto recorrando a mi leque. Por eso me estoy viendo. Me la va a dejar porque tengo muchísimo trabajo. Ahora estamos bastante liados en dos o tres días en la noche. ¡Ah, me muere! Como la mía dejada aquí en las flagonetas y me van a poder ir los balacatones. Y no le puedo dejar aquí en las flagonetas. Me la tengo que llevar a mí mismo. Que te voy a ir al mercado de la limpa. Que te voy a coger la traer. Me he llevado a la gata o maíz. No lo ha podido dejar. Mire usted. A ver si me la conoce. Que me da una persona ahí que me pueden arreglar a las flagonetas. En su momento de las personas que la pueden arreglar. Levántese. Está bien. Me tiene usted que arreglar a las flagonetas. Me la tengo en un coma profundo. Vamos. Vamos a mirar. Joder, me cae. Bueno, se habla de Miguel Capol. Es que este tipo de flagonetas es antigua. Que me flagoneta antigua. Me mata. Que tiene paquillizaños. A ver, baje, baje, baje. Anda. Anda con el payo. Vamos a mirar. A ver. Espeño de suerte que me voy a poner por aquí. ¿Cuánto hace que no le haces la ITV? ¿Y tú vas a ir y vuelva por lo de la flecha? A ver un caldo. Para traerme a vender ganas en el caos. Con eso y tú vas a ir. Pero vamos por lo demás. Le voy a mirar el Star Trek. ¿Te dice que va a mirar qué? El Star Trek. Sí, hombre. Ahora te vais a ver la televisión. A ver los programas del comandante Paul. El de la oreja de punta. Bien, bueno. Vamos a ver. Le voy a hacer un chequeo. Me va a decir usted rápidamente. Ya ponemos aquí la plisuna para contestar a todas las cuestiones que le pueden hacer las personas. Dígame usted, ¿cómo van los frenos? Cuatro pares zapatos todos los meses. Y usted dirá, ¿por qué? Yo que freno como los pica piedras. ¿Saco la pata por fuera? ¿Qué aceite utiliza usted? ¿El aceite que utiliza usted en la furgoneta? ¿En la furgoneta? Aceite de los bares de flipescao. Le echamos el aceite de los bares. Lo que pasa es que la harina crea por abajo y así que le da como unas angustias. A mí no puede ir. No se acha. Así que tira para arriba y dice, un quiero y no puedo. Un quiero y no puedo. Bueno, bueno, bueno. Y cuando llevamos los churumos los llevamos de trapo y todo después de menos. ¿Le importa si le hago la revisión de cojinetes? A ver si va a resultar que no solamente es la flagoneta la que pierde a cestia. ¿Qué mecánico más modelo, de verdad? Haga el favor. ¿Se ha fijado usted si llevaba...? ¿Si llevaba qué? Que me he dado cuenta que lleva usted el tubo de escape suelto, ¿eh? Pues mire usted que ha sido una pizquina de nada, ¿eh? Ha sido una pizquina de nada. Ha sido una pizquina de nada de una judía con bacalao que me ha comido esta pina. ¡Pero se ha regado todo el taller! ¡Ay, qué vergüenza más grande! ¡Eso es absurdo! Por favor, ya vale, ya vale. Por favor, déjeme trabajar profesionalmente. Dígame. ¿Le ha cambiado usted las pastillas? Sí, ahora le damos jarabe. Porque las pastillas no las desatía bien. ¿Los discos de freno? No, yo me quedo con los chichos y los chunguitos que solo caminan. Que a mí los camelos y todos estos grupos modernos me parecen muy modernos. Yo me quedo mejor con los de mujer cruel, mujer cruel. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? Ay, con un hombre. Ay, que me acabo de soltar otra vez el tubo de escape. Mi madre, qué vergüenza. ¿Me puede decir cuántos caballos? ¿Qué tal las caballos tiene la furgoneta? Caballo ninguno. Ahora una gallina sí te traigo. Ahí está el gallino. Ven para acá. Ven para cargo, mira. Quiero usted. Un gallino. Caballo ninguno. Cuidado que tú... Bueno, bueno, bueno. Esto es absurdo, por favor. La Claudia que le ha más pone una de toda la M30. Le voy a mirar la furgoneta en un momento. Y si hace el favor, cuanto antes terminemos, mejor. Venga, ahora mismo me la mire la flagoneta a ver si me arreglo malgatones. ¿Cómo va eso? Luego me va a tener que reparar la Claudia que también anda baja de del co. Me parece que la va a tener usted arreglada ya mismo, ¿eh? ¡Ja, qué buena persona usted! ¡Pagallo que me la va a arreglar! ¡Ja, qué buena persona usted que le voy a poner dobeles a la vida de los remedios! Tenía usted el chicle suelto, el... ¿El chicle? Sí. Yo pensé que se le habían caído una gominola al Richard, pero el chicleo no sabía nada. Por ahí anda suelta. Pues si es usted tan amable son 15.000 pesetas. Ahora mismo le vamos a pagar las pensionas, las 15.000 pesetas. Mire usted, aquí tiene usted una caja de malacatonis. Unas cuantas patatas y unas saboyas que son lo mejor del mundo. ¿Qué hace por favor? Tome. Tome. Tome, coja esto. ¿Qué tome? Yo cobro el metálico. ¡Ja, que me lo va a despleciar! Me lo va a des... ¿Qué dice qué? El metálico. Haberlo dicho antes, que también traigo aquí unas piezas de chatarra, hombre. Tomé, tome. Toma, no quiere cobrar metálico, pues cobrar metálico. ¿Qué? Y el gallino se lo da al chaval de propina. Que ya te digo yo, que es la mejor pura hora del mundo. Muchas gracias, que nos vamos aquí. ¡Ay!